Hola, muy buenos días, bienvenidos a otra semana saludable. Arrancamos la junta médica, señores, y tenemos un tema muy, muy bonito, porque vamos a hablar de ellos, de los adultos o mayores. Cómo llegar a esta edad para tener una vida plena, ¿cierto? Estar lleno de actividades, estar constantemente teniendo una buena memoria, pero también no vamos a hablar cómo debemos tener un buen contacto con ellos. Cómo relacionarnos y también vamos a ver cuáles son las principales dolencias que aparecen cuando vamos llegando a esta etapa de nuestra vida. Hoy nos centramos, señores, en los adultos mayores. Empezamos junta médica. Y ustedes no saben la cantidad de invitados que tenemos el día de hoy aquí en el plató, en el set de junta médica. Un programa muy nutrido, así que no se lo pueden perder desde el inicio hasta el final, señores. Vamos a presentar a nuestros médicos el día de hoy aquí en el programa. Una vez más, el doctor Leslie Soto, médico infectólogo e internista. También nos acompaña el urólogo José Siles a su costado, el neurólogo Walter Borja. Y también está con nosotros el geriatra Pedro Salomé. Esa carita conocida, ¿no? Muy bien. Bien, más adelante también va a estar con nosotros la psicóloga Nora Rivas Plata y Gabriel Katz, especialista en comunicación y vejez. Porque también vamos a hablar del programa A lo Grande, el que conduce Jaime Lertora. Ya lo saben. Bien, hablamos, señores, de los adultos mayores, pero como siempre aquí en Junta Médica no dejamos de lado la actualidad, lo que sucede en nuestro país. Y hemos estado viendo en las noticias sobre un nuevo síndrome, ¿no, doctor? Que está generando un poco de alerta aquí, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Este síndrome es el Guillain-Barré. Sí, Paula. Mira, el síndrome Guillain-Barré es un síndrome que tiene mucho tiempo. O sea, no es algo nuevo. Es algo que no vemos a diario en todo el país. Lo que está ocurriendo ahora es que quizás hay más casos y por eso se está detectando y pensando que es algo nuevo. El Guillain-Barré es una enfermedad que no hay una causa exacta. Se asocia mucho a enfermedades respiratorias o enfermedades diarréicas. Y lo que va a pasar acá es que la persona va a comenzar a perder fuerza de abajo hacia arriba. Pierde movilidad. Pierde fuerza, comienza a perder fuerza para caminar, para levantar el brazo, para peinarse. Poco a poco no puede caminar, no puede desplazarse. Lo malo que puede llegar hasta los músculos respiratorios y dejar de respirar y tener que ser asistido por un ventilador mecánico en cualquier hospital. Entonces, lo que ocurre acá aparentemente, dentro de tantas teorías que hay, es que el cuerpo siempre va a defenderse contra cualquier bacteria externa. Entonces, si hay, por ejemplo, algún tipo de diarreas en las cuales un bicho, por ejemplo, el campilobacta se metió, vamos a matarlo. Desafortunadamente, la mielina, que es la que hace que los nervios funcionen, es la misma estructura. Entonces, el cuerpo, al querer destruirla, nos destruimos a nosotros mismos. Lo malo es que se destruye, vamos a perder la fuerza y esto después se va a recuperar. Ahora, actualmente, como hay inmunoglobulinas, defensas contra las bacterias, que son, en este caso, contra nuestra mielina, hay algunas sustancias como la inmunoglobulina, que para cambiarlas y recambiar, sacarlas del cuerpo, y la asistencia de un niño con dos intensivos especializada es muy buena. Y hemos visto que los casos que se han registrado son en La Libertad, y también aquí, en Lima, en el Hospital 2 de Mayo, creo que hay dos personas que están siendo atendidas por este síndrome. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que no es una enfermedad nueva. Todos los médicos vemos que le han barré todos los años, todos los meses, sino que quizás ha habido actualmente la bacteria o el virus o el síndrome o algo más prevalente ahorita, de hecho, que haya más casos. Exacto, pero aquí lo que llama la atención es que, es cierto, este síndrome puede aparecer todos los años, pero lo que llama la atención de las autoridades sanitarias es que se ha dado en varias personas en un corto periodo de tiempo, en dos semanas más o menos. ¿Cómo puede afectar esto, doctores, una persona de la tercera edad, un adulto mayor? Primero, creo que reconocer que el Guilain-Barré tiene una periodicidad estacional, o sea, las épocas de cambio de estación, estas de cambio de verano hacia el otoño y las épocas en que se pasa del frío al calor, hay más frecuencia. Como dice el doctor Leslie, no es raro verlo. Lo importante es detectarlo precozmente, porque hay muchas formas de presentación y a veces la progresión es bien rápida, porque la debilidad muscular que hoy día amanece, con dificultad para caminar, subir escaleras, hacia la tarde, hacia mañana, puede comprometer cada vez más ascendiendo. Y el riesgo mayor no es tanto por el efecto del daño de los nervios periféricos que estos anticuerpos que nos defienden los microbios producen, sino por el compromiso de los músculos respiratorios. Entonces, hoy en nuestros hospitales nacionales, e incluso en varios centros privados, hay técnicas para tratar este cuadro, pero lo importante es que si hay percepción de que las personas tienen debilidad para empezar a mover los pies, a caminarlo, a acudir precozmente antes de que aparezcan complicaciones que pueden aparecer en un periodo corto, dos, tres días. Hay una cosa interesante que dice el doctor, porque hay pacientes que tienen una semana que dice, hace una semana que no muevo los pies y pérdida de fuerza, hay gente que dice desde la mañana y avanzan rápidamente. Y esos tienen que entrar a la emergencia y de frente a cuidados intensivos para manejarlos. Para poner una respiración asistida. Yo quería hacer un comentario. Yo soy neurólogo, trabajé un buen tiempo en el hospital geriátrico militar, y nosotros, curiosamente, muchos de los diagnósticos que mandábamos, hacemos interconsulta al neurólogo, era porque el paciente tenía una parálisis, una disminución de las fuerzas en miembros inferiores, o sea, de los pies, como dices, ascendente, y muchos de ellos debutaban con retención urinaria. Entonces, decía, ¿qué pasa con una retención urinaria? O sea, el paciente nunca había tenido un problema y se asociaba a una disminución. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ya la vejiga no empieza a funcionar. Y uno de los primeros síntomas era de que el paciente no podía miembros, había que colocarle una zona para que miembros. Entonces, ahí ya se veía. Entonces, estamos viendo que hay varias formas de... Exacto. Algo importante, Paola, sobre todo respecto de las personas mayores, que sus características diferenciales van a ser que no se percaten de ello. Van a asociarlo como que es parte de su envejecimiento y de un día a otro nadie envejece. Y eso hay que estar atentos a esos cambios funcionales que van a determinar la consulta con el profesional especialista del caso. Muy bien, los señores han tomado nota ya de todas las indicaciones que nos acaban de brindar los doctores. Lo principal es darse cuenta, como dicen ellos, rápido para acudir de inmediato a un centro y que sean diagnosticados lo antes posible y así no siga progresando, no siga avanzando este síndrome. Vamos a darles, como ya lo saben, más información sobre nuestro tema del día. Tenemos hashtag y es gigantes de la geriatría. A ver, atención con estos datos. A medida que se envejece aparecen afecciones propias de la edad, conocidos como síndromes geriátricos. Con un buen control y tratamiento es posible llevar una buena calidad de vida, que es realmente algo que aspiramos todos. El adulto mayor no es necesariamente sinónimo de fragilidad o dependencia. El interior de las facultades físicas y mentales varía entre personas. Siempre lo decimos aquí en Junta Médica, cada persona es un mundo completamente diferente. Envejecer, señores, es inevitable, y hacerlo de manera activa y saludable va a depender de cada uno de nosotros. Y ahora sí, quiero que conozcan a nuestro señor, de nuestro caso del día. Él tiene 60 años, pero es un gran ejemplo de cómo llegar a esta etapa de nuestra vida, pero de una forma plena y activa. Véanlo. A partir de los 60 años, la mayoría de mis días están jubilados. Cese a los 69. Ahí experimenté un cambio significativo, digamos, dejar de verme con mis alumnos. Eso un poco que psicológicamente me meció. Tuve que buscar otras alternativas como para poder sustituir esa etapa tan difícil. Soy Manuel Espinosa Segovia y estoy viviendo alegremente esta tercera edad. Bueno, a partir de los 60 años, ya la mayoría de mis días están jubilados y se notan ciertos cambios de carácter psicológico. Cese a los 69 y ahí experimenté un cambio significativo, digamos, dejar de verme con mis alumnos, dejar de compartir con mis compañeros de trabajo. Eso un poco que psicológicamente, como se dice, me meció. Entonces tuve que buscar otras alternativas como para poder sustituir esa etapa tan difícil. Y como me gusta el deporte, estoy participando los miércoles, los sábados, haciendo deporte fulbito. Las actividades que yo realizo dentro del grupo es la actividad física. Esa actividad física te ayuda a fortalecer tus vices, te ayuda a fortalecer tu masa muscular y las piernas. Hago ligas, ligas elásticas, para fortalecer los ejercicios, los movimientos. El yoga te ayuda a relajar y el tai chi te ayuda a ser metódico y controlar tus impulsos, que a veces nosotros a tercera edad que se nos dicen renegones, nos ayuda a controlar eso. Muy bien, ya escuchamos al señor Manuel. Hace más ejercicios que yo incluso. Y qué gusto, qué gusto da ver realmente a los adultos mayores que están siempre en actividad. Porque es cierto que cuando ellos ya se jubilan, también es una transición un poco complicada, porque ellos se acostumbran y nos acostumbramos realmente a tener una vida con una rutina, todo muy organizado. Tenemos hijos, etc, etc, etc. Y luego de pronto ya llega el momento para dedicarnos completamente a nosotros y a disfrutar, ¿cierto? Muy bien. Sí, efectivamente, lo que nos comenta Carlos es algo que es frecuente con muchas de nuestras personas mayores. Han tenido, como bien dices, una vida laboral activa o familiar activa dentro y de pronto al día siguiente se jubilan y comienza todo un cambio, primero social, laboral y que termina repercutiendo en la salud. Lo importante de él es que él ha mantenido una actividad física y vemos todos los ejercicios que hace, esperemos que también vaya asociado a una buena nutrición para tener una mejor calidad de vida. Por supuesto, ¿no? Vemos ahí esta información diciendo, hay un adulto mayor típico, ¿no? Mientras algunos mantienen sus facultades intactas, otros sufren deterioros considerables desde edades tempranas. Si bien es cierto, tenemos la imagen que siempre se ha estado difundiendo en los medios, las personas mayores deterioradas o están en sus casas o no hacen actividad o son improductivas, este es un mito. Realmente, la gran mayoría de personas mayores están activas, están como lo estamos viendo a Carlos y sucede que no han sido visibles y gracias a estos programas que estamos dando, estamos viendo que las personas mayores son productivas, apoyan, aportan en sus familias, siguen siendo el soporte, muchas veces son el jefe de la casa, es el dueño de la casa y más bien son los demás los que están en su entorno que por motivos laborales, motivos de estudio, no paran con él. La soledad que él manifestaba es a lo que se le dio presentando porque ya cambió su ritmo de vida, ya no está con los compañeros de trabajo, sino va a regresar a su entorno familiar y esos cambios van a repercutir en su salud. Claro, y exactamente a ellos lo que les gusta es que los incluyan, por ejemplo, que los hijos no les digan, no, como ya eres adulto mayor, no vas a hacer absolutamente nada y vas a estar ahí sentado todo el día. La sobreprotección es perjudicial también. Exacto. Y la indiferencia también. Así es, ¿no? Vamos, vemos ahí algunas afecciones comunes, ¿no? Que se presentan en los adultos mayores, las caídas, ¿no? Bueno, las caídas a veces son de una forma muy, muy, muy simple, ¿no? Pero son las caídas, inmovilidad, incontinencia urinaria, demencia, síndrome confusional. Estos grandes problemas que se presentan en personas mayores vienen a ser el primero, probablemente el único síntoma o signo que tenga la persona que nos va a traer en la consulta y muchas veces puede pasar desapercibido. Una persona que se ha caído puede traducir un problema neurológico, un problema vascular, un tema de inmovilidad que es la fase final o que conocemos como el paciente postrado, que estaría, podría yo corregir esta palabra como dismovilidad. Nadie está inmóvil. Estamos en una posición en cama, pero que debemos procurar aún así darle cierta movilidad. La incontinencia, justamente acá vamos a tocar el tema con nuestro amigo urólogo, y es algo frecuente, se dice mayor en damas que en varones. La demencia, en algunos casos vascular, en otros el origen propio, el gran temor de las personas mayores de ser afectadas por este problema, pierden independencia, van a pasar a ser sujetos dependientes de otros. Y el síndrome confusional, que creo yo, a propósito de lo que hablábamos del Guillain Barret, probablemente sea el único signo que nos dé y es el momento de poder actuar y encontrar la causa. Pero realmente también encontramos otras afecciones como problemas en el oído, respiratorios, osteoporosis, también problemas en la visión, artrosis, etc. Y eso se pone apareciendo realmente porque ya es algo de la edad. La persona se da cuenta que envejece porque ya empieza a usar anteojos para poder leer, ya no escucha tan bien, a veces no escucha lo que les conviene, pero también vamos a ver que las personas ya empiezan a mostrar ciertos signos. ¿La depresión también es común, doctores, en los adultos mayores? Sí. También aparece, ¿no? Lo que usted decía, no dejarlos de lado. Sí, eso va a afectar primero. Decimos que la salud de las personas mayores va de lo social a lo sanitario. Comenzamos con cambios sociales, ya no frecuentamos a las mismas personas, de pronto perdemos la pareja, de pronto se van los hijos y se empieza a caer en problemas frecuentes como la depresión o la ansiedad que pasa desapercibida. Pensamos que la persona es nerviosa y no, hay que atenderla, hay que darle un tratamiento, un seguimiento y con el equipo interdisciplinario, con un psicólogo, una psicóloga, y vamos a poder intervenir bien en su salud. Claro, ¿no? Ahora, algo común también que vemos en los adultos mayores, en nuestros abuelitos, es el tema de las medicinas. Vemos que tienen un montón de medicinas, andan con su pasillero y luego toman la medicina para contrarrestar el efecto de la otra medicina y así, así, así. Se cae en la polifarmacia. En la polifarmacia, se le recomienda a una persona mayor tener un médico que sea el que se encargue de su salud. Si tiene un tema neurológico, que sea el neurólogo. Si tiene un tema cardiovascular, el cardiólogo. Probablemente sea un internista, probablemente sea un geriatra. Y él es el que va a monitorizar a qué especialidades debe ir, si no se va a juntar, como tú dices, con un montón de recetas, no va a saber cuál tomar y al final va a caer, no solamente en la polifarmacia, sino no va a poder decidir qué cosa tomar. Y hasta ellos también se pueden automedicar. Sin querer, a lo que es más peligroso todavía. Se puede equivocar. También en su medicación, la idea es que tenga la menor cantidad de medicación posible. Entonces, la idea justamente es tener un médico de cabecera para que este médico pueda regular todas las medicinas que tiene para ver cuál es la menor cantidad que pueda tomar y sea más efectivo. Algo también importante que deberíamos hacer en casa es crear entornos o colocar cosas en casa que se adapten al adulto mayor. Por ejemplo, cuando vamos al baño, los agarraderos, etcétera, evitar, por ejemplo, quizás las alfombras con las que ellos se pueden tropezar para evitar las caídas. La mayor cantidad de caídas que se van a dar en el domicilio es en el baño y en el baño, en la ducha, adaptar esa ducha. Muchas veces vamos a necesitar probablemente una silla de plástico, ponerla y manejarlo sentado, tranquilo, para que le esté más cómodo, evitar el riesgo de la caída. Al salir de la ducha va a encontrar probablemente un piso resbaloso y se va a poder tropezar, usar un calzado de goma. Y el calzado de goma es lo que se sugiere hasta para toda su rutina diaria. A veces ellos usan un calzado que está desgastado o si usan un bastón, el toperol no ha sido corregido y más bien sirve como una trampa para ellos. Claro, ¿no? No hablamos de las barreras secretarias en las calles, ¿no? Que es mayor. También, así es. Señores, hacemos nuestra primera pausa aquí en Junta Médica y ya regresamos. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Junta Médica y les voy a contar un secreto. Ustedes sabían que TV Perú es la señal que llega y une a todo el país. Ya lo saben. Tenemos hashtags, señores, y es gigantes de la geriatría. También puede llamar ya a nuestra línea médica, el 619-0670. Se une a la Junta Médica, Nora Rivas Plata, nos vamos a hablar también del aspecto psicológico muy importante. ¿Cómo conectamos con los adultos mayores? ¿Verdad? Ahora vamos a estar aquí con el doctor Borja. No vamos a ver el aspecto neurológico. Vamos con otra información, doctor, ¿no? Para poder contextualizar el tema. Vemos ahí. La demencia es crónica y progresiva. Implica pérdida de las funciones cerebrales. La demencia es algo que no lo relacionamos mucho con el adulto mayor. Es cierto. Hay una asociación directa entre edad y demencia. Y esto llevó a que por mucho tiempo se establezca el concepto de demencia senil. Ese es un concepto erróneo. Ese es un concepto que no existe. Existen demencias como síndrome, como un conjunto de síntomas que tiene causas. Y hay dos grandes grupos de causas. O son demencias primarias, en donde aparentemente no hay causas orgánicas identificables, como la enfermedad de Alzheimer, como otras demencias degenerativas. Y hay demencias que tienen causas. Las demencias vasculares son las más frecuentes en este grupo. ¿Y por qué se producen? Porque una persona que es hipertensa, que no se controla, que es diabética, que no se controla, que es fumadora crónica, que tiene cifras de colesterol, triglicéridos altos, que tiene sedentarismo, que tiene estrés, que tiene todos estos factores de riesgo vascular cerebral que van dañando la circulación del organismo en general y del cerebro en particular, va a producir lesiones que se van a traducir dependiendo del nivel de localización en deterioro progresivo crónico de funciones cerebrales superiores. ¿Y de qué depende el avance o no de la demencia? Vemos que en algunas personas progresa mucho más rápido, en otras es lento. Ahí volvemos a estos dos grandes grupos. Las demencias degenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, es una condición en la cual hay una carga genética fuerte. Pero también hay unos condiciones sociales. Se ha visto, por ejemplo, el caso del grado de instrucción previa, del grado de escolaridad, del desarrollo cognitivo. Las personas que han cultivado esta función cognitiva, que han leído bastante, que han hecho trabajo intelectual, guardan lo que se llama una reserva cognitiva. Es como decir, mis ahorros que tengo, para que cuando vengan épocas de pérdida, me pueda llevarlo. Si yo no tengo tal condición, obviamente, cuando me va a afectar un Alzheimer, voy a ser mucho más propenso a que esto progrese con rapidez. En el caso de las demencias vasculares, si es un hipertenso en Perú, el diagnóstico de hipertensión no alcanza al total de hipertensos. Y del total de hipertensos diagnosticados, no todos están adecuadamente controlados. Entonces, estas condiciones de controlar hipertensión, controlar diabetes, dislipidemias, tabaquismo, actividad física que combate el sedentarismo, son cruciales para evitar esta progresión. Y el otro aspecto, la estimulación cognitiva. Si una persona lleva una vida no solamente sedentaria, sino aislada, con poca interacción, con poco estímulo que suponga poner en práctica todas esas funciones, obviamente el deterioro va a ser mayor. Exacto. Ahí vemos algunos síntomas de la demencia. Están los problemas de la memoria, hablar cada vez menos, desorientación. Y también a veces vemos algunas personas que todo el día están durmiendo. Eso es cierto. Sí. Y es que también lo que mencionábamos en un inicio, la depresión, cuando se asocia a estas condiciones, provoca que progrese con mucha mayor rapidez. Muchos de estos síntomas ya son cuando el cuadro está establecido y por eso es que el diagnóstico... Y cuando ya está avanzado. Y cuando ya está avanzando. Cuando ya está avanzando y puede llegar hasta el compromiso funcional mucho más severo. De hecho, se habla de una demencia severa cuando la persona ya pierde el control de los esfínteres, cuando ya no es capaz de controlar la orina, las deposiciones y llega a un nivel de dependencia... ¿Quién se puede valer por él mismo? Así es, que requiere un cuidador permanente. Doctor, y aquí sí que viene la pregunta clave, ¿no? ¿Es posible prevenir la demencia? ¿Hasta qué punto, digamos, se puede... No sé si prevenir o retrasarla. Sí. En el caso de las demencias secundarias, sí se puede prevenir. Si yo tengo programas que controlen factores de riesgo vascular cerebral, si tenemos detección de otras condiciones que producen demencia, deficiencia de vitamina B12, que es una demencia reversible, y que es muy frecuente de verlo, es muy frecuente de verlo, solo que no se sospecha con frecuencia entre la práctica médica general, infecciones crónicas, traumatismos, etc. O sea, tratando estas causas secundarias no puede reducir esa frecuencia. En las demencias primarias, definitivamente la mejor prevención es la detección precoz. Así es. Cuando está habiendo un deterioro leve, un diagnóstico precoz, una estimulación adecuada, un abordaje integral. Y es importante también la participación de los familiares, porque a veces al inicio, cuando ya vemos que alguien en nuestro entorno vemos estos síntomas de demencia, al principio no le tomamos mucha importancia, incluso, tomamos hasta de broma, lo dejamos pasar, y a la hora y a la hora cuando ya acudimos, donde el médico dice, ¿pero por qué no lo trajeron antes? Es cierto, es ver la integralidad de la atención que una persona adulta mayor requiere, ¿no? O sea, tratar todos estos problemas no es un tema de especialistas, no es un tema de alta tecnología, es un tema de políticas claras de un país que quiere tratar a sus adultos mayores con la dignidad que una persona merece. Exactamente. Eso es la decisión de fondo. Muy bien. Ahora sí, doctores, vamos a ver qué más nos ha contado Carlos, a ver qué más actividades está realizando para mantenerse activo. Yo soy hipertenso y lo descubrí cuando recién estaba estudiando en la universidad y he sido toda la vida así, hipertenso, ¿no? Entonces, por eso la actividad física te ayuda a controlar. Y un punto muy importante en el adulto mayor, la alimentación. En el adulto mayor ya no hay que vivir para comer, hay que comer para vivir, escoger nuestros alimentos que nos hace mejor, ¿no? Pescado es básico para el adulto. Y las verduras, esos son alimentos que te van a ayudar a llevar bien tu parte digestiva. Nosotros tenemos que ir controlando, la dedicación del médico es básico, si tienes que hacer caso al médico, hazlo puntualmente. Ya nosotros como adulto mayor tenemos que olvidarnos un poco de las bondades que tenía la juventud, ¿no? Pero en nuestra edad hay otras bondades que tú quieras, debes aprovecharla para que la pases bien. Es ser mucho más alegre, comunicativo, es decir, participar en todo lo que sientas bienestar. Nosotros somos capaces de plantearnos retos, ¿no? Es decir, si tienes la oportunidad y tienes las condiciones para tocar guitarra, hazlo de la mejor manera. No se apapachen con los hijos, vayan, salgan. Si hay una reunión con amigos, vayan, bailen, disfruten esos últimos años que nos quedan, ¿no? Hay que hacerlo de la mejor manera. Bien, vamos rescatando, ¿no? Algunas cosas interesantes que nos contaba Carlos. Es el tema de la alimentación también, doctores. ¿Cómo debe ser la alimentación en el adulto mayor? Carlos ha referido específicamente que es hipertenso. Por tanto, el consumo de sal debe ser mínimo. Lamentablemente estamos acostumbrados a comer o a usar el salero y recargar la comida de un sodio que es innecesario y que lo va a perjudicar. Como hipertenso que es, él sabe que también, y veo que hace actividad física, su nutrición debe tener la mayor cantidad de fibra posible para poder ayudar en su digestión y no ganar peso. O sea, si bien es cierto, va a ser difícil que pueda disminuirlo, porque es una actividad muy exigente, hay que considerar que es hipertenso, que no gane, que no gane peso, que no coma tantas grasas ni carbohidratos, preferiré fibras. Su nutrición va a tener que ir por ese lado. Y luego también, otra cosa que él está mencionando es el tema de estar siempre relacionándose con sus amistades, acudiendo con los amigos a diferentes lugares. Eso también le sirve muchísimo. Yo quería hacer un comentario al respecto. Y muchos de los pacientes, bueno, no solo en el adulto mayor, sino que ya a partir de los 45, 50 años, se empieza con un síndrome que en urología se llama síndrome de déficit de testosterona, que es muy común y que esto conlleva a qué? A una alteración metabólica, que es lo que lleva al paciente a la diabetes, a la hipertensión, al aumento del colesterol, de los triglicéridos. Y esto también, ¿qué es lo que hace? Disminuye la masa muscular. Entonces, por eso que los pacientes, los adultos mayores, sienten que no tienen la misma energía. Ah, sí. Entonces, es ahí donde también podemos contribuir desde el punto de vista urológico, ¿no? Un comentario. Así es, ¿no? Bien, y luego también, luego vamos a ir con usted, doctor, el tema de la incontinencia también puede afectar en sus relaciones con el resto de la gente, ¿no? De repente, aquí estamos incentivando que es bueno que ellos salgan, ¿no? Que se relacionen con otras personas, que socialicen, pero de repente hay que ponernos también en los zapatos, ¿no? Si alguien tiene este problema, quizás no quiere salir a la calle, ¿no? Para él es... Claro, es incómodo. Es incómodo realmente. Se aísla. Se aísla, ¿no? Se va a aislar solo, se va a aislar. Es una consecuencia. Y no solo, bueno, aparte de la incontinencia que es el tema del día de hoy, esto se asocia a otros factores, ¿no? Es que el paciente siente que su compañero de lado siente que huele a orina, ¿no? A amoniaco. Entonces, ya el paciente empieza a restringir sus salidas, la parte social, el uso de los pañales, de la incontinencia. Y también acá hay que tener otro punto de cuenta que se asocia muchas veces la impotencia o la difusión eléctrica, ¿no? Que es otro tema que también... Y que lo vamos a ver después del corte, doctor. No se preocupe. Hacemos pausa en Junta Médica y a regresar. En Junta Médica estamos hablando de los gigantes de la geriatría, ¿no? ¿Cuáles son las dolencias más comunes que ya aparecen en esta etapa de la vida? Muy bien, vemos ahí el dato, ¿no? El envejecimiento no es causa de incontinencia urinaria, pero sí determina cambios anatómicos y funcionales relacionados con el control de la vejiga. Ya más o menos lo que nos estaba contando, doctor. Así es. Yo quisiera empezar diciendo y definiendo qué cosa es incontinencia urinaria, ¿no? Incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de la orina a través de la uretra. O sea, tanto masculina como femenina. Entonces, pero obviamente hay cambios anatómicos y funcionales. ¿Qué es lo que pasa con el envejecimiento? Hay una disminución de la testosterona, hay una disminución del estrógeno, del progestágeno. Entonces, ¿qué en los hombres lleva a un debilitamiento del piso pélvico por la disminución de la masa muscular y provoca incontinencia? En la mujer también por... se produce una uretritis, una pulvovaginitis atrófica por la baja de estrógenos. Ahora, el 15% de los hombres en el adulto mayor tienen incontinencia urinaria y en la mujer es el doble, el 30%. Y esto es lo que conlleva al gran problema que sufren los pacientes adultos mayores de incontinencia urinaria. Se dice que un paciente de cada 10 que vive en su casa tiene incontinencia urinaria. Seis, perdón, cuatro hospitalizados tienen incontinencia urinaria y seis en las casas de reposo. Y aquí también viene un tema de controversia para ellos y es el uso del pañal. Es complicado realmente. Fácil es decirlo, papá, abuelo, ponte pañal para que estés más cómodo salir a la calle, pero realmente hacerlo no es tan simple. Y más una persona que ha tenido una vida totalmente independiente y que tiene que colocarse porque lamentablemente está perdiendo orina. Muy cierto, sobre todo ¿por qué decirle pañal? Exacto. Si puede ser un protector urinario o una ropa interior descartable, quizás con la tan sola denominación podemos captar la aceptación de las personas mayores. Y eso también va asociado de lo que está mencionando a una pérdida de la autoestima de la persona. Y eso creo que Nora nos puede explicar mucho también. Claro, uno de los síntomas que caracterizan por ejemplo al adulto mayor son los cambios de la personalidad. ¿Y por qué cambia la personalidad? Porque hay tantos cambios sociales alrededor del adulto que muchas veces le generan frustración al tener que adaptarse a todos estos cambios. Por ejemplo, el uso del pañal. Por ejemplo, en el caso del señor Carlos Espinosa, el caso que nos presentaban, él decía que había cambiado su alimentación, había cambiado sus ejercicios, etcétera. Pero yo me preguntaba ¿y la familia cómo estaba contribuyendo para que estos cambios ocurran? Puede ser que él, por ejemplo, se prepare solo su comida. Pero vamos a suponer una persona que no hace eso, que depende más bien de la forma como la familia cocina, entonces ahí hay que involucrar a todo el sistema familiar para que contribuya a que este adulto mayor viva su vida con una mejor calidad. La familia en realidad es un soporte muy importante en la medida en que conozcan más acerca de la conflictiva, la problemática que está viviendo el adulto mayor en cuanto a la alimentación, en cuanto a la incontinencia urinaria o en cuanto a las confusiones que en algún momento seguramente se van a conversar y van a mostrar, la familia va a ser un gran soporte para poder entender y ayudar a esa persona que transite por esta época de la vida de mejor manera. Claro, y ahí yo sí quería hacer una puntualización porque no lo has dicho, la familia, debe ser un gran soporte y no al revés porque hemos visto muchísimos casos de que al final los abuelos por ayudar a los hijos acaban criando a los nietos. Ellos ya criaron, ellos ya vivieron, ya se estresaron, ahora es hora de que ellos realmente disfruten y darles esta carga a esa edad. Ellos quizás no nos damos cuenta todo lo que les estamos poniendo encima, o sea, es criar nuevamente y realmente ya tenemos que dejarlos descansar, ellos tienen que disfrutar con sus nietos, claro que sí, pero no criarlos. Ellos ya cumplieron un rol como padres. Así es. Y a veces se les, lejos de que ellos tengan la voluntad de creer hacerlo, si es su voluntad, qué bueno, pero a veces no es su voluntad y se les delega la responsabilidad más no la autoridad, que es lo peor aún. O sea, se le dice, tú vas a entender y el nieto dice, tú no eres mi papá para que me corrija tal o cual cosa. Sí tiene que cuidarlo, pero sin ser autoridad sobre él. Exacto, porque al final se acaba convirtiendo en una obligación. Y disponemos del uso del tiempo libre que tiene esa persona, que es de él. Muy bien, a ver, ¿qué más podemos comentarnos desde tu punto de inicio, doctor? Entonces, como incontinencia urinaria, o sea, muchos de los pacientes que pierden orina se dice, bueno, ya está viejo y así es. No, 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 no es así. Todo paciente que pierde orina hay que investigar el por qué pierde orina. O sea, uno, si bien es cierto la incontinencia urinaria no es sinónimo de envejecimiento, el envejecimiento sí es un factor predisponente a una incontinencia urinaria. Entonces, hay que distinguir las diferentes incontinencias urinarias que hay. Hay incontinencia urinaria por decirle por esfuerzo, que es cuando la mujer tose, hace algún esfuerzo se le escapa la orina. Prolapso, ¿qué le dicen? Prolapso, asociado también a prolapso. Hay la incontinencia urinaria de urgencia, es que el paciente está caminando hombre o mujer y en un momento dado se contrae la vejiga y se le escapa la orina. Hay la incontinencia por rebosamiento. ¿Por qué es por rebosamiento? Por procesos obstructivos que la vejiga se llena de orina y como el paciente no puede emisionar empieza a gotear, hay una incontinencia urinaria y hay una incontinencia funcional que es propio de los pacientes neurológicos con demencia, con Alzheimer, que ellos no saben que tienen que orinar, que probablemente no se den cuenta, entonces igual empieza a disminuir. Entonces, es ahí donde juega un papel preponderante tanto el geriatra, el neurólogo, el neurólogo, porque este es un equipo multidisciplinario el que va a chequear esto. No solo el psicólogo. Ahora, doctor, cuando ocurre esto, ¿qué pueden hacer los pacientes al respecto? Mire, yo hablando de modo general, en general, no quiero entrar en cada causa porque tendríamos dos, tres programas para ver lo que es incontinencia urinaria, pero en modo general yo les sugeriría que los pacientes mixionen cada dos o tres horas, tengan o no tengan ganas. Ese es número uno. Número dos, que la ingesta de líquidos sea pues hasta las seis, siete de la noche en los cuales el paciente tiene un laxo prudencial para que él pueda descansar y mixionar. Tercero, diría yo, de que disminuyan el café, la cafeína, los ají, los picantes, los condimentos, porque todos esos son factores irritantes de la vida urinaria. Y también ya existe otro, por ejemplo, si el paciente hace un comentario que es hipertenso, de repente usa diuréticos. El uso de diuréticos de repente en algún momento le va a hacer perder orina. Entonces, que el uso de su diurético sea apropiado en la mañana, al mediodía, para que su efecto sea durante las horas que él pueda estar despierto. Muy bien. Ahí estaban entonces los tips que nos estaba indicando el doctor para tratar. En modo general. En modo general. Porque si empezamos a hablar de cada una de las incontinencias. Uno aquí nos quedamos toda la semana. Empezamos hoy lunes y acabamos el viernes. Porque si hablamos de cada uno de los incontinencias, cada uno tiene un factor. Entonces, yo creo que nos podemos ir desde un tratamiento higiénico-dietético como el que vamos a mencionar hasta un tratamiento farmacológico y hasta un tratamiento quirúrgico. Así es. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque nos han llegado aquí dos consultas. A ver, doctor Soto, está de mi secretario. Gracias. A ver, Jacqueline Ochoa de Villa El Salvador dice, una persona que sufre depresión arterial y que se agita constantemente, ¿puede con el tiempo presentar problemas cerebrovasculares? Lo más probable es que ese paciente hipertenso que está agitándose constantemente y está haciendo una insuficiencia cardíaca, lo más probable lo que hiciera bueno ahí sería ir con el cardiólogo para que le regule bien su medicación porque la hipertensión es un factor de riesgo para accidentes cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos, pero eso podemos evitarlo con un buen control de presión arterial. Muy bien. Y vamos con la siguiente, Esther Chon, desde Surquillo. Nos cuenta que su mamá tiene 86 años y que tiene escaras en grado 4. Dice, ¿qué terapias debería llevar? Unas lesiones de ese tipo que ya están cometiendo no solamente el subcutáneo y el músculo llegan hasta el hueso y que muy probablemente se van a infectar. Lo primero es una, me imagino que ya habrán previsto una evaluación integral, va a ver en qué situación se encuentra, qué factores de riesgo le han llevado a esto. No mover a la persona constantemente. No moverla, no haber usado un colchón anti-escaras, si es una persona que no se va a mover mucho, si tiene un cuidador o no. El tema abarca desde todo un manejo familiar, social y económico en algunos casos. Este paciente va a ser un paciente tributario de la atención domiciliaria, el equipo de profesionales que está yendo al domicilio debe tener conocimiento de esto, debe ser una, por lo menos, descartarlo primero que haya una infección que comprometa mucho más y que haga un cuadro de una infección generalizada a partir de ese punto. ¿Qué recomendación le podrían dar a ustedes? Una visita de un profesional en el domicilio y que todo manejo interdisciplinario para... Claro, y que también le enseñen a los familiares cómo se curan esas escaras para que ellos también lo hagan en casa. La limpieza de la día de esto. Así es. Sobre este tema y aprovechando la presencia también de José Siles, el grólogo, el estado de inmovilidad, el estado de inmovilidad, es la etapa extrema del deterioro general pero también el deterioro cognitivo al cual una demencia y otras enfermedades degenerativas nos llevan. Y esto nos pone en cuestión el tema del cuidador o los cuidadores. Generalmente quien asume esa función en los hogares son la familia, las hijas en un primer momento, las hijas solteras, la cónyuge, pero el riesgo de una persona que asuma por las condiciones que vemos en los reportes que hay en nuestro medio es que ellos son prácticamente dejados solos al cuidado de este paciente y el estrés que genera en este cuidador provoca una situación de salud del cuidador que se traduce en una complicación mayor de su nivel de vida y estas repercusiones que también pueden conllevar en el adulto mayor del maltrato. Parte de ello puede estar configurándose en este caso. Así es. Nora, tenemos justo una consulta que va directa a ti. Scott Pask dice me gustaría saber sobre el problema de acumular cosas intuyo que es psicológico qué hacer si no se dejan ayudar tengo que enmascarar la ayuda. A ver, muchas personas adultos mayores tienden a guardar objetos por el sentido afectivo que a estos les invisten o sea que estos tienen para ellos. Entonces, acumulan pues de una u otra forma acumulan y muchas veces los familiares cuando intentan ordenar sus cosas o deshacerse de algunas cosas que para ellos ya no son significativas o importantes o tienen un rechazo de parte del adulto mayor no quieren. En realidad cuando uno se pone a pensar en qué cosa significa en el fondo avanzar en la vida es también aprender a desprenderse si uno quiere avanzar tiene que aprender a desprenderse de algunas cosas. Pero a veces nos cuesta a nuestra edad imagínense. A veces nos cuesta un montón exactamente. Entonces, ahora yo quería unir un poquito y reforzar también lo que dijo el doctor Bordaco con el asunto este de los cuidadores. Así es. Los cuidadores en realidad sufren mucho y hay que darles una terapia especial a los cuidadores. Ya hablaremos posiblemente. Eso es verdad. A veces el que lo ve de forma externa piensa que es simple y piensa que es fácil y no saben realmente el estrés al que están sometidos prácticamente las 24 horas del día. Hay tres palabras autosacrificio, resentimiento y culpa. Esas tres cosas se tienen que manejar. O sea, se sacrifican muchísimo para poder atender al adulto, al familiar adulto mayor que está mal, pero eso les genera fastidio porque no pueden realizar sus actividades cotidianas. Pero eso es como que enmascarado por el sentimiento de culpa que dicen pero cómo voy a sentirme yo así, no debería sentirme de esta manera, tengo que hacerlo por mi familiar, etc. Entonces esas tres cosas hay que manejarlas muy bien. No solamente es atacar la parte de la depresión afectada por el paciente sino también por el cuidado. Y que el resto de familiares también reconozca el esfuerzo que está siendo uno de ellos quedándose al cargo. Así es. Bien, pausa señores, recuerden que TV Perú es la señal que llega y une a todo el país. Ya volvemos. Bien, ahora les quiero presentar a Gabriel Katz que es especialista en comunicación y vejez. Sí, así es. Un gusto que estés aquí en Junta América. El gusto es mío y gracias por la invitación. Y feliz de que puedan este programa naturalizar y hablar estos temas. Antes de empezar con la entrevista quiero que veamos una nota que hemos preparado justamente desde a lo grande del programa que tú produces porque es muy importante señores, lo venimos diciendo aquí en la Junta Médica, trabajar nuestra memoria. Así que vamos a verlo. Mi nombre es Paola Herrera, soy psicóloga de profesión. Tengo a cargo los talleres de memoria, tengo 10 años de experiencia. En esta oportunidad estamos trabajando estimulación cognitiva con nuestros adultos mayores como son la programación mental y motivarlos mucho a que tengan una vida activa. Nelly es una de nuestras nuevas participantes. lo primero que hacemos en nuestro centro es hacerle una entrevista que está enfocada en el conocimiento de las funciones cognitivas actuales que nuestros pacientes o participantes presentan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Voy a hacerte una pequeña entrevista porque sé la intención que tienes para participar en nuestro taller de memoria. Vamos a mencionar algunos puntitos importantes para ver cómo está tu memoria, tu atención, tu concentración. ¿En qué lugar nos encontramos en este momento? En el centro de adultos mayores de San Isidro. Te voy a decir tres palabras y tú las vas a repetir en el mismo orden. Moneda, caballo, manzana. Moneda, caballo, manzana. Muy bien. Vamos a contar de tres en tres de cero a treinta. Tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho, veintiuno, veinticuatro, veintisiete, treinta. Muy bien. Estás muy bien. Sí, es importante saber que tú seas una persona activa, autovalente, independiente para que puedas participar ya en nuestras actividades. ¿Cómo han estado? Bien. Bien. Vamos a dar inicio a nuestro taller el día de hoy como todas las semanas. Hoy tenemos una participante nueva. Se llama Nelly. Vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida. ¿Qué les parece? Bienvenida, Nelly. Cuéntanos un poquito de ti, a todas tus nuevas amigas. Soy casada, tengo un hijo, un médico pediatra, tengo dos nietos. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies, Nelly? La pintura. Tenemos un artista, la pintura. Y vamos a darle mucho ánimo para que ella venga el próximo lunes. Un fuerte aplauso otra vez. Listo, chicos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Qué bien se lo pasan las señoras, ¿no? En esta clase de talleres. Usted sabe que cuando yo despido al programa siempre digo que se quedan con el mejor, con Jaime Lertora y a lo grande. Y es un programa, señores, que está dedicado al adulto mayor. Gabriel, cuéntanos un poco más acerca de esta tan buena iniciativa. Bueno, Paola, es el primer programa de la televisión peruana dedicado a los adultos mayores. Históricamente nunca existió en el Perú y en realidad en la mayoría de los países de América Latina un programa que tenga como protagonistas a los adultos mayores. En principio hay que celebrar la decisión de TV Perú de animarse a visibilizar a una población que los medios de comunicación no visibilizan, ¿no? Y que cuando la visibilizan por lo general aparecen noticias con connotaciones negativas. Entonces, lo primero es celebrar, celebrar que exista un programa de estas características que aborda la temática de los adultos mayores como ustedes lo acaban de decir, ¿no? Con las múltiples formas que hay de envejecer, ¿no? Porque no hay una sola forma de ser adulto mayor. Entonces, el programa Lo Grande transita por esta posibilidad que no todas las personas envejecemos de la misma manera. Así es. ¿Qué secuencias, qué podemos encontrar en el programa? Bueno, podemos encontrar todo porque un adulto mayor en realidad es una persona que tiene 60 años o más y pensemos que la población mundial y la población peruana también está cada vez envejeciendo. Hoy el 10% de la población peruana es adulto mayor pero cada vez esta tasa va en crecimiento. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que hay personas que viven hasta 100 años hoy en día, pensemos que la vejez está durando 40 años. Es la etapa de la vida más grande, más larga y también puede ser la más intensa, digamos. Nosotros decimos que es un programa que celebra la vejez. Para nosotros es un programa que es la fiesta de los adultos mayores. Obviamente que hablamos también de la salud de los adultos mayores y está muy bien hacerlo pero envejecer y vejez no es sinónimo de enfermedad. Para nada, para nada. Si uno tiene una vida, una biografía de vida activa puede llegar a la vejez de la mejor forma y como tú lo has dicho sin responsabilidades, sin criar a hijos. Un adulto mayor se tiene que animar a decir no quiero criar a mi nieto. Quiero salir, quiero ir a bailar salsa. Por ejemplo, quiero enamorarme porque una persona a los 80 años no se puede enamorar incluso con una persona 20 años más joven que ella. ¿Por qué la sociedad no va a decir no, se escandaliza cuando ve un adulto mayor que se enamora de vieja, de grande, ¿no? Como se dice. No. Bueno, a lo grande celebra todo este tipo de características. Acá hablaron de demencia, muy bien. Nosotros tenemos un segmento de gimnasia cerebral, ¿no? Se puede ejercitar la memoria, se puede ejercitar el cerebro, ¿no? Para llegar activos de la misma forma que ejercitamos los músculos. Y por eso es importante un programa como a lo grande, ¿no? En la televisión nacional para que poco a poco vayamos cambiando el chip, ¿no? Que tenemos instaurado, lamentablemente. Todos somos portadores de estos prejuicios, todas las personas, porque vivimos en una sociedad que realmente desde muy pequeños nos educan con estas prejuicios que exalta la juventud. Es realmente absurdo, digamos que, a ver, los jóvenes, hay muchos jóvenes que sufren también la juventud y sin embargo nuestra sociedad exalta a la juventud como si fuera la flor de la vida, como si todo lo mejor pasara en la juventud. Hay niños incluso muchas veces que la pasan mal también, ¿no? Y sin embargo los adultos mayores parecen ser la franja etaria condenada, ¿no? A estos estereotipos negativos, a que son personas enfermas, a que sufren, son vulnerabilizadas. Las familias muchas veces los tratan como si fueran niños, los ternurizan. Eso es verdad. Por eso me parece muy bueno lo que recién decía Pedro, ¿no? Que es el columnista en nuestro programa del geriatra. ¿Por qué lo llamamos pañal? ¿No? Cambiemosle el nombre, son ropas descartables, ¿no? Que simplemente, es verdad, podemos tener algunas afecciones lógicas de la vejez, pero podemos seguir realizando nuestras actividades de la vida diaria sin ningún problema con una ropa descartable. Hay que naturalizar las palabras. Así es, ¿no? Y por eso lo grande es muy importante, siempre después de Junta América, ya lo saben. Yo quería conectar rápidamente con la Junta, en concreto con Nora, ¿no? Para seguir ahondando un poquito más en este aspecto psicológico en el adulto mayor. Sí, lo que debíamos hacer un ratito es que, aparte de todos los trastornos que hemos visto de que se desorientan, que hay problemas de memoria, la personalidad también va cambiando, ¿no? Hay rasgos que son afines a nosotros desde que somos jóvenes, pero esos rasgos como que va pasando los años y se van afianzando, ¿no? Entonces, mientras hay también otros rasgos que desaparecen, hay adultos mayores que más bien, en vez de que sus rasgos de personalidad se afiancen, más bien se vuelven todo lo contrario. Entonces, lo que tenemos que ver es ante qué tipo de adulto mayor estamos, ¿no? Si el deterioro que está presentando, si es que hay deterioro es leve, moderado, grave y cómo ayudarlo, ¿no? O sea, hay estrategias que se pueden hacer, por ejemplo, en la casa para poder ayudar a este adulto mayor a que no se olvide, ¿no? A que no se desoriente, a que pueda expresar sus ideas de mejor forma. ¿No? Y como comentábamos con los doctores también, el tema es amplísimo, ¿no? Así que va a haber segunda, tercera, cuarta y quinta parte, ¿no? Bien, señores, nos vamos, nos fue ya la hora rapidísimo, pero Gabriel, ahora que estoy contigo, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con lo grande, con lo mejor, con lo grande, doble horario de más, a las diez y media y a las cinco de la tarde, no se lo pueden perder. Nos vamos, gracias YouTube, motivos y viales. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!